La Asociación de Mujeres Poblanas, ubicada en Nueva York, llevará a cabo un homenaje al doctor Manuel Madero González, expresidente de Izúcar de Matamoros, que en su administración brindó apoyo en distintos programas a los migrantes izucarenses. Está organizando este homenaje al doctor por su fallecimiento, es un evento de 5 de mayo, lo tuve que retrasar porque el alcalde hizo también otro evento y quería que yo estuviera presente. Entonces tuve que cancelarlo y mudar la fecha para el día 24, pero se le está haciendo porque el doctor nos ayudó mucho cuando le pidimos su ayuda, que nos quisimos traer la ofrenda del Tomicahuil hace 6 años, creo yo, y nos permitió y a partir de ahí pues trabajó mucho con nosotros en cuestión de rectificaciones, en el programa de los viejitos de raíces de Puebla, entonces para nosotros una persona muy buena, muy abierto y siempre estuvo disponible para cualquier cosa que necesitaba nuestra comunidad, ya sea papeleo, ayuda, cuando teníamos que mandar un con nacional de izúcar de matamoros, nos ayudaba también, entonces se le va a hacer ese homenaje para él, porque creemos que en México no se le hicieron sus honores como deberían de hacerlo. Entonces yo le pedí al alcalde que si nos permitía, por su colaboración que siempre tuvo con nosotros por años y seguirá teniendo porque la ofrenda va a seguir llevando su nombre, entonces nos permitió y se le va a hacer este homenaje, la mayoría son izucarenses, de Atencingo, de Chietla, de La Galarza, va a haber mucha gente, esperamos más de 400 personas. Cabe mencionar que el evento es conmemorativo el 5 de mayo y durante este se resaltará el apoyo y trabajo realizado por el doctor Madero. Bueno, estamos celebrando, yo creo que ya es el último evento que se hace de 5 de mayo, es para cerrar, para cerrar la fiesta de 5 de mayo. Es lo que vamos a festejar, la batalla de Puebla, porque siempre lo hacemos. Así es, se le guardará un minuto de silencio y se hablará un poco de trabajo que desempeñó como presidente municipal de Izúcar de Matamoros, lo más destacado que fue mucho, nosotros nos dimos cuenta que hubo mucha infraestructura y pues también hubo muchos eventos, no sé cómo se le dice allá, hubo muchos eventos, por ejemplo, en Navidad, el Día del Niño, el Día de las Madres, que el Día de los Viejitos, creo que también una vez vimos algo que publicaron del DIF, entonces todo eso lo queremos destacar porque, pues para mí, para nosotras, nos dimos cuenta que sí, para el pueblo de La Galarza, como es que Piojuma, todos esos pueblos, pues nos dimos cuenta que sí hizo mucho trabajo. Gracias.